Hello, buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de química. Bien, hoy toca la clase de química por video. Recuerden que es intercalado al igual que la clase de inglés, ¿no? Video, zoom, video, zoom. Bueno, sean bienvenidos, miren, me tomé el tiempo de decorar, espero que les haya gustado. Bien, ya cerramos el tema de lo que es materia, propiedades de la materia, propiedades particulares, propiedades generales, también ya tocaron lo que el video te ha pasado, que es la materia. Hoy vamos a tocar cómo viajan los rayos de luz. ¿Alguna vez se han preguntado cómo viajan los rayos de luz? Bien, es algo súper asombroso, bien, entender cómo viajan estos rayos de luz, cómo llegan a nosotros, ¿no? ¿Qué velocidad tienen estos rayos de luz al viajar? Si comparamos, no sé, pues, uno de los aviones más veloces aquí del planeta con la velocidad del rayo de luz, ¿quién gana? Bien, entonces, el día de hoy vamos a aprender todo eso, ¿correcto? Para ello les he preparado una diapositiva y un experimento, bien, para poderles mostrar cómo es el trabajo, ¿ok? ¿Cómo viajan los rayos de luz? Primero, secundaria, química. Veamos. A ver, vamos a leer el siguiente texto, se los voy a leer y luego se los voy a explicar brevemente, ¿ok? A ver, cuando estás en una habitación, imagínate que tú estás en un cuarto, ¿ok? Y, bueno, las luces, todo está apagado. Pregunta, ¿tú podrás ver algo? Digamos, llegas a tu casa, ¿no? Has salido a tu casa, todo está apagado, has llegado a las 12 de la noche, ves nada, no ves nada de luz, podrás ver alguna cosa. Muchas veces cuando entramos a un cuarto, nos chocamos, ¿verdad? Un cuarto con la luz apagada porque no vemos nada, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa cuando prendemos la luz? Ya, por arte de magia, bien, los objetos comienzan a aparecer, ¿cierto? Muy bien, sigamos leyendo. No puedes ver ni los muebles ni los objetos, dice, ¿no? Al abrir la ventana, la luz ingresa. En este caso, si tú abres la ventana, entra, ¿qué cosa? La luz natural, los rayos del sol, ¿bien? Y como por arte de magia, aparecen las formas y los colores. Es cierto, digamos que tú estás en un cuarto, estás tú con una amiga en un cuarto, en una luz apagada, y tu amiga lleva un saco rojo. ¿Tú podrás ver el color de su saco? No, porque todo está oscuro. Recién tú puedes diferenciar los colores cuando la luz ingresa, ya sea luz natural o luz artificial, ¿ok? La luz es una manifestación de la energía electromagnética. ¿Por qué se le llama electromagnética? Porque influye, ¿no? La electricidad y el magnetismo, ¿no? Son ondulaciones, son oscilaciones eléctricas y magnéticas a la vez. ¿Qué nos permite ver las cosas de nuestro alrededor? O sea, todas estas oscilaciones, tanto eléctricas y magnéticas, nos van a permitir poder ver todas las cosas de nuestro alrededor, ¿ok? ¿Qué nos permite? Ah, perdón. Cuando encendemos la lámpara en una habitación, o sea, en un cuarto que está a oscuras, esta se ilumina, ¿bien? Se ilumina porque la luz llega a todos los rincones, ¿bien? Lo que llamamos luz es, en realidad, un conjunto de muchísimos rayos luminosos. Es decir, miren, yo tengo aquí una linterna, ¿ok? Esta linterna va a desprender luz, ¿bien? Esta luz que ustedes pueden ver aquí, que sale, de aquí salen rayos luminosos, ¿ok? Miren, rayos luminosos. Ahora les voy a indicar en qué dirección van estos rayos luminosos. Ay, chispas, no se quiere apagar. Ah, listo. Muy bien. Dice, ¿no? Plin, plin, plin. Que se abren con un abanico, o sea, con un abanico en todas las direcciones, ¿bien? Además, los rayos viajan muy velozmente, en línea recta. La luz, chicos, la luz o los rayos de luz, ya sea que vengan del sol, fuera del espacio exterior, o que vengan de un aparato eléctrico, como es mi linterna, o como es el foco que está arriba en el techo, ¿ok? Viajan siempre en línea recta. O sea, pueden viajar así, pueden viajar así, 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 ¿ok? No pueden ir así, la luz nunca va así. La luz va siempre en línea recta, ¿ok? Siempre. Muy bien. ¿Qué más me dice? Es como si fueran flechitas de luz que salen disparadas por todos lados. Supongamos que esta es mi linterna, ¿ok? Aquí ustedes no pueden ver las flechitas, pero ustedes tienen que imaginarse, ¿no? Esta es mi linterna y de aquí salen muchas flechitas, muchas flechitas, ¿no? Disparadas. Obviamente rectas, no son flechas, sí, son flechitas rectas, ¿correcto? Muy bien. Plim, 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 apaguemos esto, correcto. Las fuentes luminosas pueden ser naturales, como el sol, que nos da luz, bien, o artificiales, ¿no? Como una vela, un foco, o una linterna, como es en mi caso. Muy bien, sigamos. Características de la luz. Ojo que la luz tiene características. Tiene tres características fundamentales que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, la luz se propaga en diversos meses. La luz se puede propagar en el aire, ¿ok? Bajo el agua también puedes ver luz, mis, ¿cómo es posible que podamos ver luz bajo el agua? Claro que sí. ¿Alguna vez has visto, aunque sea en televisión, una piscina de noche? Bien. Hay muchas casas o muchos lugares que bajo las piscinas, ¿ok? Y en la parte de abajo ponen luces, ¿bien? Para que la gente pueda entrar de noche. Entonces, la luz pasa, ¿no? No puede ver por el agua. Obviamente no la ve nítida, pero la ve media distorsionada, pero ve la luz, se ilumina, ¿no? O por ejemplo, si alguien tiene un balde de agua, ¿bien? Yo cojo una linterna y voy a alumbrar el balde de agua y voy a poder ver con mejor claridad, ¿ok? Es decir que la luz puede ser transmitida por medio del agua también, ¿no? O el vacío. Cuando hablan de vacío, se refieren al espacio exterior, ¿bien? Por ejemplo, dice, la luz solar, o sea, la luz del sol, atraviesa el vacío del espacio, ¿cierto? ¿No? Porque sabemos que el sol está en el espacio, ¿no? Y para que lleguen al planeta Tierra, tienen que atravesar todo el espacio y llegate sin a nosotros, ¿bien? Y luego por la atmósfera para llegar a la superficie terrestre, es decir, a la Tierra. Muy bien. En un mismo medio, la luz se desplaza siempre en línea recta. Nunca la luz se va a trasladar o se va a, pues, desplazar de manera oscilada. Perdón, de manera ondeada. ¿Bien? Y en todas direcciones. Cuando la luz encuentra un obstáculo, rebota. Por ejemplo, ¿cómo es...? Bueno, vamos a acabar, ¿ok? Se refleja y detrás del obstáculo se producen las sombras. Es decir, miren, yo tengo aquí, ¿ok? Tengo aquí un libro. ¿Bien? Tengo aquí, a ver, un libro más pequeño, por favor, asistente. Aquí está. Muy bien. Tengo aquí un libro. ¿Bien? Si es que yo hago esto y alumbro aquí, pregunta, la luz que estoy alumbrando a este cuaderno traspasa aquí, traspasa. A ver, veamos. ¿Ustedes ven que traspase? Claro que no. Pero si ustedes miran a la parte de atrás de mi pantalla, ¿ok? Está formando una sombra, ¿ok? Ahora, ¿dónde más podemos ver una sombra? Pensemos. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que están caminando por la calle y el sol les da de frente a ustedes, ¿ok? La luz no traspasa por su cuerpo y sigue su camino. No, se queden ustedes y rebota. ¿Bien? ¿Y qué vemos en la parte de atrás? Una sombra. ¿Bien? Eso sucede más que nada en verano, ¿no? Cuando uno está caminando por la calle, ¿no? Va, a veces el sol está encima de nosotros o está de frente a nosotros, caminamos. ¿Bien? Y nos da, ay no, el sol. Siempre nos quejamos del sol, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede después? Bien, atrás de nosotros encontramos una sombra. Que siempre está que nos sigue la sombra en verano, ¿verdad? Muy bien, entonces a eso se refiere. Cuando la luz encuentra un obstáculo, se detiene ahí y rebota. Y en la parte de atrás genera una sombra. ¿Bien? La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por hora, ¿ok? Es decir que la velocidad de la luz viaja, uff, ¿no? Súper, súper rápido. Bien. Y por ejemplo, si comparamos un avión de combate, que son los aviones más rápidos que puede haber en la Tierra, en la faz de la Tierra, viaja a una velocidad, dice, de 0.67 kilómetros por hora. Es lo máximo que puede viajar un avión de combate, en todo lo que conocemos. La luz viaja a 300.000 kilómetros. O sea, mucho, es mil veces más rápido que este avión. Imagínense, ¿no? ¿Qué tal velocidad es esta? ¿Los carros de hoy en día con las luces viajan a cuánto? ¿A 100 kilómetros por hora? Uff, eso es lo máximo, ¿no? Pero la luz viaja a mucho más velocidad. Muy bien, sigamos. El camino a la luz, ¿ok? Miren aquí. Si la luz atraviesa un objeto, es posible ver lo que hay detrás de él, ¿ok? O quizás no también. Según dejen pasar la luz o no, los objetos se clasifican, o sea, si es que un objeto deja pasar la luz, ¿ok? Va a tener una clasificación. Si es que un objeto no deja pasar la luz, como el caso ese que fue de mi cuaderno, tiene otra clasificación. Veamos aquí. O sea, los objetos transparentes, no sé si alguna vez han visto una mica, ¿bien? Una mica, un plástico, una bolsa, ¿bien? Dejan pasar la luz y permiten ver los objetos detrás de ella. Si yo cojo una bolsa y alumbro con mi linterna, voy a poder ver lo que hay detrás de ella y la luz va a traspasar. Traslúcidos, no dejan pasar la luz, pero no dejan ver lo que está detrás de ellos, ¿no? Y los opacos no dejan pasar la luz, ¿bien? Y por tanto, no permiten ver los objetos que están detrás de ellos. Entonces, mi cuaderno, ¿cómo que esto lo ha clasificado? Como un objeto opaco, porque no deja pasar la luz, ¿correcto? A ver, veamos aquí. Miren, aquí lo que les explicaba, ¿no? Esto es el espacio, ¿bien? Aquí se encuentra el Sol y aquí se encuentra la Tierra, ¿bien? Lo que yo he hecho es lo siguiente. El Sol, ¿ok? Hay chispas. El Sol, ¿bien? Bota rayos de luz que viajan, ¿por dónde? Por el espacio, ¿bien? Y llegan a la Tierra, ¿ok? Para que el Sol emita estos rayos de luces, tienen que llegar a una velocidad súper veloz, ¿bien? Súper veloz. Es decir que aquí, el viaje que hacen estos rayos, que nosotros no los podemos ver, bien, pero sí los sentimos y los podemos percibir, pero no ver directamente, ¿ok? Viajan a 300 kilómetros por hora, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la distancia? Ay, chispitas, acá tengo un miedo. Bien, ¿cuál es la distancia, bien, del Sol a la Tierra? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la distancia del Sol a la Tierra? Mmm, muy bien. Es súper, súper lejos, ¿bien? También está a miles de kilómetros. Está a 150 millones de kilómetros. A esa distancia estamos tan lejos. Acá, bueno, lo vemos cerquita, ¿no? Pero en sí está a 150 millones de kilómetros el Sol de la Tierra. Imagínense todos esos millones de kilómetros que tienen que atravesar estos rayos de luz. Imagínense. Muy bien. Ahora les voy a mostrar un experimento en el cual he estado practicando mucho estos días. Por ejemplo, miren aquí. Les decía, ¿no? En este caso, el cuaderno es un elemento opaco. ¿Por qué? Porque si yo alumbro, pling, ¿ok? La luz no pasa. Bien. Ahora, recuerden, chicos, es que la luz siempre viaja en línea recta, ¿ok? Entonces, miren. En este caso, yo tengo una hoja como esta. ¿Ven esta hoja? Sin ningún hueco. Si yo hago esto, la luz no pasa. ¿Y qué pasa aquí? Se refleja. Pero, ¿qué pasa, chicos, si yo tengo esto? Por ejemplo, aquí. Una hoja con un hueco grande. ¿Ven aquí el hueco grande? Ah, sí puedo ver mi coro. Muy bien. Si yo cojo la luz, ¿no? Y el hombro, la luz tranquilamente va a pasar por el hueco. Miren. Ustedes pueden ver la luz. Pasa por el huequito. ¿Correcto? Pasa en forma recta. O ustedes ven que la luz que yo estoy alumbrando así se va para arriba. ¿Ustedes ven que sucede eso? No sucede. Porque sabemos que la luz viaja en línea recta, ¿ok? Entonces, si yo pongo esto, tranquilamente va a pasar por aquí y se va a alumbrar al otro lado. ¿Bien? Igual, si tengo un hueco más pequeño, la luz va a pasar. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Miren aquí. ¿Ok? Miren aquí. Si es que alumbro por aquí abajo, solamente va a pasar una pequeña parte, ¿verdad? Miren. ¿Ven? Ahí está. Ahora pasa todo. Aquí pasa una parte hasta que no pasa nada. ¿Vieron? Entonces, recordemos. ¿Qué demuestra esto, mis? ¿Para qué es esto? Para enseñarte que la luz viaja en línea recta. Si es que se encuentra con un obstáculo, simplemente la luz rebota. ¿Cómo pasa con la luz solar en nuestro cuerpo, ¿no? Como les expliqué hace un rato. Muy bien, chicos. En conclusión, fue, ¿no? Lo que les dije el SIDAL, ¿no? La luz siempre viaja en línea recta. ¿Bien? Y la velocidad de la luz es incomparable, inigualable. Es muy, muy veloz, muy, muy fugaz. ¿Bien? Bien, chicos. Espero que les haya quedado claro el tema y espero que les haya gustado. ¿Bien? Recuerden, por favor, trabajar siempre y envíenme sus evidencias. Nos vemos. Un besito. Dios me los bendiga.